Para la gente de Ramos Ay, 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 eso que rico Ahora, ya estamos transmitiendo para la página oficial de Agrupación Colonial Y para comentarle que estamos en la linda tierra de Utillacu Santa Cruz, querido Aquí estamos pasándolo bonito Disfrutando de esta gran alegría y celebrando su gran festividad patronal Así que, salud con toda la gente de Utillacu Con toda la gente que nos está visualizando a través del Facebook de Agrupación Colonial Así que, más macho, a disfrutar y a vacilarse de lo más rico Porque aquí está toda la alegría y el estilo de la agrupación más querida La agrupación que recorre costa, cierra y celebrando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sóper rico! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Cuando te miro me mira, me miras Me mira muy enojada, enojada Me mira muy enojada, enojada Ahora tú te haces la buenaza, buenaza Ahora tú te haces la buenaza, buenaza De tu mal hecha jugada, jugada De tu mal hecha jugada, jugada Y ahora, tú te haces la buenaza Ahora, tú te haces la buenaza, buenaza Ahora, tú te haces la buenaza, buenaza De tu mal hecha jugada, jugada De tu mal hecha jugada, jugada Y mírate a las cuatro esquinas, espinas Y mírate a las cuatro esquinas, espinas Ahora no vales nada, no hay nada Ahora no vales nada, no hay nada ¡Qué bonitos señores! ¡Ajá! ¡Chota! ¡Eso! ¡De mi cuenta, marido! ¡Salud! 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 ¡Dos de estas paisas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cuancho, cacho colorado! ¡Yo canté, tu melancolilla! ¡Cuancho, cacho colorado! ¡Yo canté, tu melancolilla! Cuando tú cantas, yo sufro Cuando tú cantas, yo sufro Cuando tú sirvas, yo lloro Cuando tú cantas, yo sufro Cuando tú sirvas, yo lloro Amor, este bollo de sobra Como las flores en el campo Amor, este bollo de sobra Como las flores en el campo Si es que yo lloro Si es que yo lloro de mi mala suerte No porque amores a mí me falte Y es que yo lloro de mi mala suerte No porque amores a mí me falte Arriba Lutillacu señores, arriba Santa Cruz Eso, donde está la gente Lutillacu Lutillacu está con la fiesta Lutillacu, el Joaquillo Estefano Amores, tengo yo de sobra Como las flores en el campo Amores, tengo yo de sobra Como las flores en el campo Si es que yo lloro de mi mala suerte No juro que amores a mi me falten Si es que yo lloro de mi mala suerte No juro que amores a mi me falten Aúlla, aúlla, perrito Para saber donde estas Si lo has perdido a tu dueño Mañana lo encontrarás Aúlla, aúlla, perrito Para saber donde estas Si lo has perdido a tu dueño Mañana lo encontrarás Aúlla, aúlla, perrito Para saber donde estas Si lo has perdido a tu dueño Mañana lo encontrarás Aúlla, 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 perrito Para saber donde estas Si lo has perdido a tu dueño Mañana lo encontrarás Aúlla, aúlla, perrito Para saber donde estas La botella de agua adiente, la botella de agua adiente Y así me consuelo yo, y así me consuelo yo Forastero y putillacú, forastero y putillacú Si quieres cantar, cantemos, si quieres bailar, bailemos Si quieres desechar penas, si quieres desechar penas También lo desecharemos, también lo desecharemos La botella de agua adiente, la botella de agua adiente Y así me consuelo yo, y así me consuelo yo Forastero y putillacú, forastero y putillacú Si quieres cantar, cantemos, si quieres bailar, bailemos Si quieres desechar penas, si quieres desechar penas A la mar, 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 a la mar Te voy a llevar, para ver, para ver, para ver, para ver si sabes querer A la mar, 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 te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar A la mar, 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 te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes querer A la mar, 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 te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver ¡Venga! ¡Guamán Juega! Muy bien, con mucho cariño Para toda la gente que nos está visualizando a través del Facebook de Agrupación Colonial Para el amigo Sánchez Serrano Para Heiner Con mucho cariño Para María Ahí está, con mucho cariño para María Para Celi Coulomb Para la encantadora Baby Villegas Ahí está, para Baby ¿Dónde está Baby? Ahí está, Baby Villegas Salú, salú Para Iván Carmen Peralta Toda la gente que nos está dejando Para el amigo Joner Delgado Pérez El Arqui Y la mancha de Chubur Luchino Díaz Flores Para Elvis Rolando Suárez Violada Ahí está, Elvis Yadel Miriam Saludo Para Wilmer Cubas Cruzado Para el amigo Willy Campos Para Jan Tantalea Vinches Para Ami Nathalie Sánchez Díaz Ahí está con mucho cariño Toda la gente de Udi Yaku De Anita Alba Para Nali Para Fran Terron Escoba Para Ronald Alexander Billy Ramos Ahí está para Nelly Shito Ánamo Para Cielo Ahí está Cielo Mauricio Putaca También nos está viendo Salud, salud Allá Eso Y entre canción y canción Un, dos, dos Sentiriendo Gózalo El Udiyaku Santa Cruz Qué hermosa Salud, chica Salud 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 Dijo Me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Fui joven Me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Hace tanto tiempo La suerte va mi campeón Tengo que ser feliz Y ahora me quieres volver Nunca tigre tú jamás Mis aguas no beberé Si la vida es así Hay que saberla comprender Nunca digas tú jamás Es agua no beberé Si la vida es así Hay que saberla comprender Baila el Vigo Salón Miguel Hermosa Ajá Así Giovanna Calderó Humera Salud, salud Y para su gran amor Y para su gran amor Que destino Que destino llevarás Alita Estivarás Que te habrás caído Seguirá el gavilón, solo quiere comer Aunque te acuerdes de ti, aunque llores por ti Alitas quebrarán, ya no podrás volver Aunque te acuerdes de ti, aunque llores por ti Alitas quebrarán, ya no podrás volver Ya los tiempos de ti, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán, que pena que me dio Ya los tiempos de ti, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán, que pena que me dio A mi Nathalie Sánchez Díaz Alexandra Vázquez Salud, salud Nilson Tarrío La gente Chica y un abrazo Sabana y Chico Ajá, que rico boy Para mi gente Onillacu Tú fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer No me enseñaste a olvidar, eso no lo quiero aprender Tú fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer No me enseñaste a olvidar, eso no lo quiero aprender Ajá, donde está el pequeño Estefano Estefano Yo nunca te olvidaré Y siempre, siempre te hablaré Ay, ay, ay Segundo a Larco Fernández La familia Larco Salud, salud Para Ramírez Sánchez Ajá Salud para Eduardo Ramírez por acá Arriba Ukiyaku Toda la gente que hoy está pasando lo bonito Vacilándose a lo grande Muchas felicidades para toda la linda gente de esta tierra maravillosa Que hoy de todas maneras está celebrando a lo grande Esta gran festividad patronal Y aquí estamos con todo el cariño del mundo para Mile Sánchez Salud también para Eufemia Torres Ahí está para Amilcar Paré Para Juan Antonio Lingán Para Lili Vega Ahí está con mucho cariño Lili Vega Clavo Ahí está para el amigo Raúl de la Cruz Para Heimer Espinosa Para Roxy Bani Ahí está con mucho cariño Saludos también para Dice por acá Segundo Requejo Ahí está para segundo Requejo Dice por acá para La familia Requejo Guamán En Rioja Ahí está con mucho cariño Salud, salud Para mi amigo Ronald Paz Ahí está para Ronald Paz La gente de Llama Ahí está la gente de Llama Sí señor Ahí está la gente de Llama La gente también de Cacerío Guasipampa Listo Para la familia Vázquez Pérez Un abrazo Para Alexandra Vázquez Lo máximo Salud, salud Para Ami Natali Sánchez Díaz Listo Agrupación Con la comunidad lo máximo Dice buena Chicos Chévere Adelante mi estimado José López Claro que sí Para nuestros amigos de la Comisaría de San Antonio de Bambamarca También nos están viendo Ahí están nuestros amigos de la PNP Para mi paisita Celso Un cordial saludo Saludos también para nuestro amigo Celso Mejía Ahí está Para el Arqui El Arqui Para Lady Monsefú José Carlos Salvatierra Para Milcar Paredes Ahí está con mucho cariño Toda la gente que se está conectando A través de El Facebook de Agrupación Colonial Ahí estamos con mucho cariño Saludos para la gente de Coyunde Para Aníbal Vargas Para el ingeniero James Díaz Para Lili Rías Y a Carlos Díaz Yohan Pérez Para José Coronel El popular Pepe La gente de Radio Chota La gente de Radio Chota Un abrazo también Para Claudio Vázquez Ajá, listo Para John Mara Alexis Callao Sánchez La gente chévere Andrea Romero La gente que está conectados A la página De Agrupación Colonial ¡Vamos ahí! ¡Qué bonitos señores! ¡Ajá! Y aquí está la canción de Palacín ¡Utiyaku! Un nombre empieza con ahí Con las escribe amor Un nombre empieza con ahí Con las escribe amor Que las letras intermedias No sabe mi corazón Que las letras intermedias No sabe mi corazón ¡Ay, ay, ay! El amor de mi esperanza Lleve el nombre de una flor El amor de mi esperanza Lleve el nombre de una flor La alegría de mi vida Y el placer De una ilusión La alegría de mi vida Y el placer De una ilusión Claro que sí T-A-L-I-D-I-N-A-M-Ey-E-C-O-T-A-M-E-C-O-T-A-M-E-C-O-T-A-L-T-A-M-E-C-O-T-A-M-E-C-O-T-A-M-E-S-E-E-C-A-M-E-C-O-T-A-M-E-C-T-A-M-E-C-O-T-A Escribe amor, y las letras intermedias lo saben mi corazón Y las letras intermedias lo saben mi corazón El amor de mi esperanza llena el nombre de una flor El amor de mi esperanza llena el nombre de una flor La alegría de mi vida y el placer de una ilusión La alegría de mi vida y el placer de una ilusión ¿Qué será de mañana, siéntame por ver? Fantas y las cifueltas, ¿dónde me quitaré vivir? ¿Qué será de mañana, siéntame por ver? Fantas y las cifueltas, ¿dónde me quitaré vivir? La alegría de mi vida y el placer de una ilusión ¿Qué será de mañana, siéntame por ver? Fantas y las cifueltas, ¿dónde me quitaré vivir? ¿Qué será de mañana, siéntame por ver? Fantas y las cifueltas, ¿dónde me quitaré vivir? 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 Sus dos cabellos no se saciata Porque tú me niegas tus lindos amores de mi esperanza Porque tú me niegas tus lindos amores de mi esperanza Y dígame mi alma, de ojitos claritos yo te adoro tanto Y dígame mi alma, de ojitos claritos yo te adoro tanto Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño Y mañana estamos con la linda gente de San Pablo y de Costades Para el joven Alexis Callao Sánchez Leonila Vázquez Cubas, la familia Zamora Vázquez Linda, brillanita, hermosos cabellos no se saciata Linda, brillanita, hermosos cabellos no se saciata Porque tú me niegas tus lindos amores de mi esperanza Porque tú me niegas tus lindos amores de mi esperanza Y dígame mi alma, de ojitos claritos yo te adoro tanto Y dígame mi alma, de ojitos claritos yo te adoro tanto Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño Linda, brillanita, boquita hechicera Yo siempre me quiero con tu hermosura Linda, brillanita, boquita hechicera Yo siempre me quiero con tu hermosura Linda, brillanita, boquita hechicera Yo siempre me quiero con tu hermosura Linda, brillanita, boquita hechicera Yo siempre me quiero con tu hermosura ¿Dónde está Marisol Díaz? ¿Dónde está Marisol? ¿Dónde está Marisol? Ese es un bello para tu día Que no sé qué nos pasará, recordarás pa' la vida Que nos quisimos un día, que nos quisimos un día Acurrujada en tu pecho y en las noches florecía Acurrujada en tu pecho y en las noches florecía Mi corazón vulnerable, reconoce tu pecado No vivas atormentada, no vivas atormentada La vida es un desengaño y amor con amor se paga Y amor con amor se paga La vida es un desengaño y amor con amor se paga Y amor con amor se paga Y amor con amor se paga Que no sé qué nos pasará, recordarás pa' la vida Y nos quisimos un día, que nos quisimos un día Acurrujada en tu pecho y en las noches florecía Y en las noches florecía Acurrujada en tu pecho y en las noches florecía Y en las noches florecía Mi corazón vulnerable, reconoce tu pecado No vivas atormentada, no vivas atormentada La vida es un desengaño y amor con amor se paga Y amor con amor se paga La vida es un desengaño y amor con amor se paga Y amor con amor se paga Como dice Currujoco al paloma No te vayas muy allá Alguien en los cazadores si te vayan a matar Alguien en los cazadores si te vayan a matar Currujoco al paloma No te vayas muy allá No te vayas muy allá Hay venidos cazadores y te vayan a matar Hay venidos cazadores y te vayan a matar Currucucucucu paloma no te vayas muy allá Hay venidos cazadores y te vayan a matar Hay venidos cazadores y te vayan a matar Currucucucu paloma no te vayas muy allá Currucucucu paloma no te vayan muy allá Ahí vienen los cazadores y te vayan a matar Ahí vienen los cazadores y te vayan a matar A gozar, a gozar panomita que la vida renacerá Y mañana viene la muerte cuando todo se acabará A gozar, a gozar panomita que la vida renacerá Y mañana viene la muerte cuando todo se acabará A gozar, a gozar panomita que la vida renacerá Y mañana viene la muerte cuando todo se acabará A gozar, a gozar panomita que la vida renacerá Y mañana viene la muerte cuando todo se acabará A gozar, a gozar panomita que la vida renacerá Y mañana viene la muerte cuando todo se acabará El cerradito de oro para Chambier Muy bien, salud, salud La gente de la Victoria Chica y yo Ahora sí, nos despedimos ya de la transmisión en vivo Con mucho cariño para todos nuestros amigos Para toda la gente del Perú estero La gente que nos ha visualizado A través del Facebook de Agrupación Colonial Sí, señor Muy bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video